Hola, muy buenas tardes. Pues ahora me encuentro en un lugar muy, pero muy antiguo, ¿ok? Me encuentro en la farmacia y perfumería de Santa María Novella, aquí en vía de la escala número 16, propio en el Centro Histórico de Florencia, que nos encontramos cerca, propio a mi oficina. Y cuántas veces he tenido la oportunidad de visitar este hermoso lugar, ¿ok? Donde hay productos artesanales, como perfumes y cremas. Les voy a estar mostrando un poquito mejor, más adentro. Síganme, por favor. Bueno, ahora me encuentro al interno de la farmacia, herbolestería y perfumería de Santa María Novella. Como podemos ver aquí, están los productos artesanos, que algunos turistas todavía están comprando. Podemos ver la hermosura en los techos, los afrescos, pueden apreciar ustedes, ¿ok? Es increíble este lugar, que tiene más de 406 años, ¿ok? Y aquí es donde hacen los productos artesanales, como los perfumes, las cremas, un sinfín de cosas para la higiene personal. Ok, si vienes a Florencia, no te olvides visitar la farmacia de Santa María Novella, aquí en Vía de la Escala 16. Para todos ustedes, Osvaldo Alberti de Adoro Florencia.